Tuvimos una reunión informativa en principio, donde nos dividimos en comisiones de trabajo y ahora ya están trabajando las tres comisiones que se armaron, que son la comisión de teatro, la comisión de juegos y la de donaciones. Están trabajando cada uno por su cuenta y avanzando hasta que nos volvamos a juntar de nuevo para ver qué es lo que se hizo en estos días. ¿Ya están definidos los lugares donde van a estar trabajando? Sí, probablemente sean los mismos cuatro lugares que el año pasado, que sería la vecina del Paraíso, el Galpón de la Murga, Mulato Mulé, el Centro Comunitario Carina Vega y la Capilla Santa Rita. Y estamos viendo también de ver si podemos repetir el festejo que hicimos acá en la universidad con los chicos del Cardincito. ¿Y qué días se van a estar realizando estos festejos? En principio, los festejos en los barrios van a ser el fin de semana, el 26 y 27 de agosto, y el 2 y el 3 de septiembre. Y el de la universidad está a confirmar, pero va a ser una vez culminado el receso y que empiece el segundo cuatrimestre. Nos mencionabas que hay una comisión trabajando puntualmente en las donaciones, qué elementos hacen falta, cómo puede colaborar la gente de aquí de la universidad. Y en principio, lo más necesario son los juguetes. Y bueno, también recibimos donaciones de golosinas, o también de alimentos no perecederos, o de chocolatada, cacao, leche, para hacer la merienda. La semana que viene la comisión va a empezar a salir por los locales del centro a pedir las donaciones, que vamos entregando cartas y después nos acercamos a buscar las donaciones. Pero también se van a dejar cajas acá en las dependencias, en la Federación de los Centros de Estudiantes, para que cualquier estudiante que quiera acercar su donación también pueda hacerlo acá. ¿Son muchos los chicos que se han sumado como voluntarios para participar? Y en la primera reunión que tuvimos, había cerca de 35 personas. Y ahora en las comisiones, cuando empezaron a trabajar separadas, empezó a caer un poquito más de gente, así que estaremos cerca de 50 personas en este momento.